Alegre playita mía Porque eres mía te vengo a ver Alegre playita mía Porque eres mía te vengo a ver Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Que me ha causado esta cruel mujer Te contaré playa mía Lo que quería Ya se me fue He llorado como un niño He llorado como un niño Se fue ya con mi cariño Y con mis penas yo me quedé No importa playita mía Que ya se vaya ¿Qué voy a hacer? No importa playita mía Que ya se vaya ¿Qué voy a hacer? Tú sabes tengo a mi madre Mi choza también, mi río Me queda todo lo mío Porque eso nunca me ha de olvidar Y ahora playita mía Y ahora playita mía Aquí en tu arena voy a escribir El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño Que tanto a mi alma hizo padecer El recuerdo de un cariño Que tanto a mi alma hizo padecer